Y fíjense que les iba a platicar ahorita sobre la financiera del bienestar, pero ¿para qué se los platico yo? Que se los platique Jorge, que lo conoce bien. Pues sí, está muy bien, yo no sabía, porque nuestros compatriotas acá en este lado de la frontera pues mandan un chingo de dinero a sus familiares y cada vez más, porque ahora tienen confianza en el actual gobierno. Y se hizo, explícales, vente, cabrón, ahí muy puntual, vente, explícales, vente, vente. Porque es diputado suplente, diputado suplente, estuvo en función, ¿cuánto tiempo estuviste en la Cámara? Un mes, un mes nada más, tú en funciones, los diputados suplentes, solo cuando el diputado propietario pide licencia, ausencia. Pero lo que está hablando Gerardo, lo que antes era telecomunicaciones de México, telégrafos de México, se constituyó en la financiera del bienestar. Y lo que hace fundamentalmente la financiera del bienestar es un programa para traer las remesas y concentrarlas en vez de que el dinero vaya por Western Union a Electra. Se trata de que se concentre lo más posible de las remesas en la financiera del bienestar. Entonces, la financiera del bienestar, pues como funciona es con una tarjeta, que es Visa, por cierto, con digital y todo el cotorreo, ¿no? Con tarjeta gemela. Yo tengo esta aquí en Estados Unidos, en Chicago. Mi hermana tiene una cuenta gemela en México. Entonces, yo deposito directamente aquí a la cuenta de mi tarjeta y mi hermana directamente en México o saca dinero, puede sacar dinero de un cajero automático, puede sacar dinero yendo a Telégrafos de México, o puede utilizarla para pagar directamente en una tienda o un supermercado que admita tarjetas de crédito. Bueno, operaciones electrónicas. Entonces, operaciones electrónicas, por supuesto. Se puede también mandar dinero de allá para acá, aunque sabemos que ese no es el caso de la mayoría. Pero el chiste es evitar las grandes cantidades de dinero, porque mira, 52 mil millones de dólares es lo que mandamos, nos cuesta 1.700 millones de dólares mandarlo. Es decir, esa es la cuota que se quedan acá las remesadoras. Más aparte, el desnivel en el tipo de cambio, te pagan lo que quieran, te pagan un peso menos por dólar, prácticamente, ¿no? Mandas 100 dólares, pues en cada dólar te rebajan un peso. Entonces, 52 mil millones de pesos de dólares significa 52 mil millones de pesos que se quedan ahí en la transacción por la diferencia bancaria. Entonces, estamos hablando de cantidades semiastronómicas de dinero que no se nos hace correcto que vayan a dar a la banca privada. Y una interrupción, para que se den una idea, 52 mil millones se quedan solo por el peso que se chingan. Guerrero va a recibir 61 mil millones para la reconstrucción este año. Para que se den una idea de la dimensión de las cantidades que estamos hablando. Exacto. Si estamos hablando de todo el dinero para reconstruir Guerrero, prácticamente, eso es lo que se quedan en el tipo. No más con el peso. No más con el peso que nos bajan, ¿no? Más aparte, el cobro por el envío. El cobro por el envío. Y, por supuesto, pues ha habido muchas tranzas tradicionalmente, sobre todo en las tiendas Electra, donde la gente llegaba y le decían, no, todavía no hay efectivo, llévese la plancha, llévese el tostador, llévese la licuadora, llévese el no sé qué y pague el aplauso. Y entonces, en vez de recibir dinero, la gente terminaba ahí bien endrogada, con una bola de aparatos eléctricos en una casa que ni electricidad tenía. Entonces, eso es de lo que estamos tratando de cambiar. ¿Cómo saca la tarjeta del bienestar? La tarjeta del bienestar, aquí en Estados Unidos, se puede sacar directamente en los consulados. Y también se puede sacar, hay una aplicación particular. Este, si buscan ustedes fina bien, no veo nada sin anteojos, estoy igual que tú. Este, pero, pero, se puede buscar tranquilamente, a ver, en este, se puede buscar con eso, sáquenle ahorita una, órale, alguien ya lo hizo, creo, ya no sé. Pero, este, se puede hacer todo por línea, no hay problema. Hay que registrar la tarjeta de aquí, nombrar una persona, el beneficiario, digamos, en México, y entonces ese beneficiario hace su propio trámite allá, y ya quedan conectadas y ya, pues... Pues ahí tienen. Una herramienta súper chingona, muy importante. Comentaba Jorge que iba a ser el banco del bienestar, pero, digo, el banco del migrante, pero con todas las dificultades que hay para abrir acá, pues queda virtual. Y de todos los funcionan igualito, con el respaldo del gobierno de la república, con la garantía de que el dinero va a llegar, nada de que no ha llegado, fíjese que quién sabe, le pasa algo a la gente y ya no lo pueden recuperar, y todas estas chingaderas que hacen para robarse el dinero de la gente. Entonces, muy importante, yo no conocía esta información. En una reunión que tuvimos ahorita con un concejal aquí de Chicago, ahí salió el tema, lo comentó Jorge, yo dije, lo voy a comentar ahorita, pero estando aquí, mejor, el que tiene mucho más claras las cosas. Ahí estamos. Vale, gracias. No, hombre, gracias a ti, cabrón. Pues ahí tienen, ahí tienen además una información muy útil para la comunidad migrante, bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción, es un maestro para el debate y un orador sin comparación.